¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, este es su programa C7 Letras. Soy su amigo y servidor Samuel Gómez Luna Cortés, que como ya lo sabe cada lunes no solamente nos sentimos contentos por entrar a la comodidad donde se encuentra a través de la multiplataforma de C7, pero ya lo sabe que en este programa buscamos que usted pase un momento agradable y sobre todo que este programa va dirigido hacia las masas, así es, a las masas encefálicas. Y en esta ocasión nos acompaña el doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo a quien le damos la máscara de las bienvenidas. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Samuel, buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos están escuchando y viendo a través de C7. Primero doctor, ¿cuál es su emoción por estar conmigo al aire? ¿Está emocionado? ¿Está contento? No tienes idea que emocionalísimo. No, se nota, se nota. Oiga doctor, ya lo sabe que en este programa buscamos llevar a nuestros amigos a través de la multiplataforma, pues temas que puedan ser de interés, pero sobre todo con la sensibilidad de que, aunque son temas importantes y serios, no tienen que tratarse con la rigidez usual. Doctor, usted es historiador. Mira, yo soy abogado, pero como todos los que nos dedicamos a temas culturales, y hago hincapié en eso, porque esta profesión a lo largo de los muchos años a la que nos hemos dedicado, nos da la posibilidad de abrirnos a todas las áreas de la cultura y a todas las áreas del conocimiento humano. Si tú te fijas, por ejemplo, en los grandes historiadores, con los cuales ni remotamente me estoy comparando, de los últimos 50 años de este siglo pasado y primeros de este, me estoy refiriendo a Silvio Zavala, me estoy refiriendo a personajes de esa talla, todos son primero, han sido primero abogados. Y después han tomado ese camino, ese derrotero en el mundo de la cultura, de escoger unos las letras, otros la filosofía, otros más las humanidades. Concretamente, en el caso de las humanidades, me refiero a la historia, que es a lo que yo me he dedicado en los últimos 40 años de mi existencia, como una persona que busca el saber un poco más al servicio de todos los demás en el campo de las humanidades. Y efectivamente me he dedicado a estudiar fundamentalmente la historia de nuestro país, de nuestro estado y más concretamente de nuestra ciudad o nuestra zona metropolitana. A ver, doctor, ¿para qué sirve la historia? Mira, definitivamente, como decía alguno de los clásicos griegos, que creo que se llamaba Herodoto, la historia es precisamente la maestra de la vida. ¿Qué quería decir Herodoto con la maestra de la vida? Nosotros necesitamos, como seres humanos, tener un punto de referencia a nuestras actuaciones. Y ese punto de referencia a cómo vamos a comportarnos ante X o Y circunstancias nos debe llevar a asumir la decisión final reflexionando en lo que ya ha sucedido. Dicen por ahí que no hay nada nuevo bajo el sol. Y efectivamente todos los acontecimientos que se dan tienen un referente anterior. Y ese referente anterior precisamente es lo que te enseña la historia. Si tú te vas a las más antiguas de las circunstancias de la humanidad, quieres irte a la época del mundo protohistórico, es decir, cuando empieza la historia como una ciencia de vida, vas a ver que son las mismas circunstancias. La historia es una ciencia, doctor. La historia es una ciencia, efectivamente. Tiene método, tiene sistema, tiene reglas, tiene normas. Como deben tenerla, todas, absolutamente todas, las áreas del conocimiento humano, llámese científico o llámese humanístico, tienen que estar regidas por normas. ¿Por qué? ¿A dónde te lleva la no norma? ¿Al caos? Al caos, efectivamente. Decía un ilustrísimo personaje de la historia de Guadalajara, que militó fundamentalmente en el campo religioso, decía que la historia, refiriéndose a la conducta humana, ¿te acuerdas aquella famosa frase de don José Garibis Rivera? El orden te lleva a Dios y el desorden a San Juan de Dios. De aquel San Juan de Dios maravilloso, lleno de historias de la época de don José Garibis. Bueno, que no ha cambiado mucho, ¿eh? Oiga, doctor, pero a ver, si el orden lleva a Dios, pero el desorden, el que se fue al desorden se divirtió más. Bueno, lo que pasa es... Precisamente a que no te divirtieras. Se refería a otro tipo de comportamientos. Bueno, acuérdese que el caos es un orden por descifrar. El caos es un orden, ¿eh? Fíjate qué curioso. Pero el caos como tal... Sí. ...implica ese desorden ordenado para que lo puedas gozar. Doctor, si me lo permite, vamos a ir a una pausa. Estamos con el doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo hablando sobre libros, historia y pipas, doctor. ¿Ah, quieres hablar de pipas? Pues creo que usted sabe un poco. Enseguida regresamos. Continuamos en este su programa C7 Letras. Está con nosotros el doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo. Doctor, nos quedamos en un tema en el tintero. ¿Existe una cultura o una devoción a la lectura? Fíjate que en el corte anterior hablabas de libros y pipas. Y yo creo que primero vamos hablando de libros. O sea, el orden nuevamente. Libros y pipas. Vámonos al orden. Uno, el primero lleva mano. Bueno, una de las circunstancias que como humanista, más que como historiador, como humanista, me preocupa muchísimo en esta cultura nuestra o en esta sociedad de Guadalajara es precisamente el hecho de la lectura. Es decir, yo siento que conforme nos hemos ido avanzando y adentrándonos en las nuevas tecnologías respetabilísimas. E importantes. Y fundamentales. Ya vimos la jornada electoral ganada no tanto por las campañas políticas, sino por las redes sociales. se ha ido perdiendo esa devoción por la lectura. Y esa devoción por la lectura va de la mano de la devoción por el libro. Si tú no llegas a tener una verdadera formación, yo diría cultural, que se te inculca primero en tu casa y se te siembra, se te riega, se le ayuda a crecer en la escuela. Y esa, me estoy refiriendo a la lectura, se va a perder con mayor frecuencia el gusto por leer. Y el gusto por leer, no me voy a referir, Samuel, a los libros impresos, a la actitud y a la actividad de leer. La actitud es parte fundamental de la actividad de leer. Leía yo el fin de semana un libro de un famoso escritor francés, el famoso Daniel Rops, que tiene una gama muy grande de libros de diferentes temas. Y yo me hacía esa pregunta mientras el sábado leía y releía sus páginas porque no es un autor fácil de leer. Hay que irnos a lo que quiere decir a través de las líneas y tú lees un capítulo y tienes que volverlo a leer inmediatamente para poder pasar al siguiente. Y en esa condición, en ese aspecto, me dice yo, bueno, la educación que recibí en mi casa, la misma que recibiste tú en la tuya, y que se fomentó en la escuela, pues ya hace muchos años, de más de 50, más de 55 años, me lleva a que yo paladie y guste de la lectura. Y me encuentro ahora, simplemente la semana pasada me decía una alumna, yo no quiero leer, en un curso precisamente de libros. Entonces, decía, no me gusta leer, y es cierto y tiene razón, es decir, las escuelas, a partir del cambio de programa académico, si yo mal no recuerdo, es allá por 1970, creo, si no, si creo, no quiero equivocarme, desapareció de la carga académica de las escuelas de educación media, básica, o primaria y media, esa lectura, que se llamaba lectura de comprensión, lectura en voz alta, lectura de narración, etcétera, todas las gamas de materias que llevabas a lo largo de tu escuela para enseñarte a leer. Y cuando desaparece del programa académico, esas materias obligatorias y posteriormente fueron desapareciendo las que complementan la formación de valores del ser humano, como era la ética, la lógica y finalmente la filosofía, han llevado a que varias generaciones que posteriores a la nuestra ya no sepan, ya no gocen, no encuentren el placer de tomar un libro, de abrirlo, de olerlo, de palparlo y luego de introducirse en el libro, porque leer no es pasar las páginas, Samuel, leer es de plano tú meterte dentro del libro y ser un copartícipe de lo que escribió él o ella en ese libro. Doctor, leer es un acto bondadoso, leer es un acto yo creo que más que de bondad yo diría es un acto de amor, es decir, es participar en las emociones, en las sensaciones, en las ilusiones y obviamente todas esas emociones, sensaciones e ilusiones con las que alguien escribió ese libro pues conllevan mucho, mucho del amor personal, o sea, tú te vuelcas en ese libro cuando escribes, tú escribes verdaderamente con pasión, por eso cuando escucho ahora que X o Y persona van a escribir su autobiografía y al efecto contratan a equipos de escritores, ¿cómo que contratas un equipo de escritores para mi autobiografía? Es decir, ¿dónde va a quedar la emoción, la sensación, el amor o el odio que yo debo transmitir en mi autobiografía hacia personas, hacia momentos o hacia mí mismo? Si se lo voy a dejar a un tercero. Acuérdese que los griegos decían, ya se han escrito demasiados libros, doctor. Fíjate, y en aquella época cuando todavía nos contábamos, es lo que te iba a decir, nos contábamos, porque las personas dicen, Homero es el que escribió primero, no, Homero era un ciego que sabía de memoria y le ponía de su cosecha los cantos proto históricos que platicaban, leyendas que después ya vimos que las tales leyendas que me estoy refiriendo, queridos amigos del auditorio, pues a la odisea y a la iliada resultaron ciertas cuando la arqueología no las encontró. lo que pasa, doctor, es que Homero fue el primero que dijo le cae al que no le aumente, acuérdese que él fue el primero. Bueno, eso es. Lo dijo en griego, pues, pero sí es cierto. Sí, claro. Esa es la gracia de este hombre. Entonces, él, efectivamente, a esos cantos que podrían tener a lo mejor cuatro o quinientos años antes que él, pero que se los iban transmitiendo de generación en generación, pues cada uno le ponía de su cosecha. Pues acuérdese que la memoria no solamente se encarga de perpetuar, sino de mejorar. De mejorar. Y entonces, ¿tú te puedes imaginar tu autobiografía escrita por un señor al que contrataste? Pues no, ¿verdad? Pues lo mismo sucede con los que escribimos. Tú escribes, yo lo sé, y yo escribo, y tú también lo sabes. Sí. Y a lo mejor nuestros amigos del auditorio, amigas y amigos del auditorio lo saben, pero cuando escribimos ponemos toda nuestra emoción y esa emoción, como te decía hace un momento, lleva amor y lleva odio. Y hablando, por ejemplo, de esos casos de amor y odio, pues tenemos el primer libro de historia que nada, nuestra historia escrito allá en el siglo XVII, el famoso Tello, donde se habla en la crónica sobre la conquista, evangelización, colonización, organización y arranque de esta Guadalajara, y no me vayas a decir que Tello, con mucho respeto para nuestro querido Fraile, pues a la hora que habla de evangelización lo está haciendo lleno de amor y a la hora que habla de conquista, esa conquista terrible de nuevo, saca la espada, está haciéndolo con todo el odio, hacia un personaje que llegaron, pues, si valga la redundancia que llegaron a odiar, ¿no? Bueno, ¿cuál es el doctor que ya lo había dicho, Homero? Canta odiosa la furia del país de aquí. Así es. Lo que usted acaba de decir, se me hace interesante, doctor, porque son sentimientos finalmente. Son sentimientos, efectivamente. Lo que tú pones en el libro, lo que tú pones en tu manuscrito y ahora mecanuscrito o como quieras llamarle, son sentimientos, Samuel, efectivamente. Tienes toda la razón. Y en esos sentimientos van los sentimientos de amor, de tristeza, de alegría, de desesperanza, incluso los sentimientos que tú creas que puedes tenerlos controlados si se te salen del odio. Se dice, doctor, que el que lee vive muchas vidas. Yo creo que es cierto, porque nos ponemos no solamente a viajar en Nautilus, sino inclusive caminamos a veces en el hombro de Platón escuchando lo que decía Sócrates. Sí. ¿Existe alguna dirección para la lectura o es al garete, doctor? Ese es el problema, Samuel, yo creo. Anteriormente había una dirección que te imponía tu casa y la escuela. Un orden, claro. Había un orden, volvemos al orden. Y ese orden o esa dirección, pues, para que quede más claro, que te iban enseñando a leer paulatinamente primero pequeños cuentecillos, fábulas, muy sencillos, calleja, las fábulas de Sopo, las pequeñas versificaciones sencillas que hacías en la escuela, te iban metiendo en ese camino interminable de la lectura. Entonces, conforme ibas avanzando y conforme ibas gustando, ya entonces tú agarrabas tu propio sendero y en esos miles de senderos ibas encontrando la magia de la novela, de la historia, de la poesía, de la filosofía, de la ética, de lo que se te antojara. Entonces, veías tú que aquello no tenía límite, tu imaginación ya no tenía límites y eso te hacía precisamente crecer como ser humano. Porque, dices tú al principio de tu programa que yo dije ándale, es para las masas. Yo al principio me quedé y dije mira, un buen marxista. Pero no, parece que no fue para las masas, fue para las masas encefálicas. Bueno, y hay un orden. Entonces, ese principio encefálico que es la inteligencia, pues hay que darle un sentido de orden para que funcione. Doctor, si me lo permite, se dice que el que lee no está haciendo nada, pero se está haciendo alguien. Vamos a una pausa, si me lo permiten, estamos con el doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo hablando de libros, literatura. Vamos a pasar a los vicios, que no crean que aquí el doctor ha hecho una labor de tutor en mí. Nada de eso. Enseguida regresamos, continúa con nosotros. C7 Letras Qué bueno que continúa con nosotros. Está en esta tarde el doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo. Estamos hablando sobre los libros y esta devoción, esta magia que tiene el papel propiamente del libro. Doctor, ¿existe una devoción al libro? Mira, yo creo que el libro es llega a convertirse no solo en devoción, llega a convertirse en vicio. Hay bibliófilos y hay bibliómanos. Y bibliófagos. Y bueno, los que sí tienen toda la razón. En el buen sentido, yo creo que sí llega a ser, llega a convertirse como todos los excesos hasta en manía. ¿Se cree? Sí. Yo tengo la manía de tener de todos mis libros dos ejemplares. Y esa es una manía. ¿Por qué? Porque de muy joven aprendí cuando empezaba a formar lo que pretendía que llegara a ser mi biblioteca, que yo conseguía libros de los que me interesaban en aquella época, libros que podían llegar y se podían comprar. Ahora ya están prácticamente... Son piezas de museo. Son piezas de museo que me los prestaba y no volvían. entonces la biblioteca se quedaba se quedaba trunca. Porque ese libro que era parte de un entorno de un intento de colección temática donde el tema era lo importante, pues no volvía porque o el amigo lo había perdido o con la excusa de que se lo habían robado. Y entonces me dio la manía de que aquellos libros que yo consideraba básicos para mí los tuviera por duplicado. O sea que el interés tiene pies. Y esa... Sí, claro. Y acuérdate que incluso allá en la colonia había hasta una pena de excomunión para el que se robaba los libros. Qué bonitos tiempos. Qué bonitos tiempos. Aquellos eso de encadenar un libro a la banca de lectura para que no te lo pudieras llevar, eso era bonito. Pero bueno, así te vas haciendo de vicios. Ahorita que hablabas de vicios, por cierto, como el vicio de comprar dos veces un ejemplar para tenerlo siempre en tu biblioteca, lo cual aumentaba el volumen y duplicaba la existencia porque entonces decías tengo 10 mil. No, pues tenía 5 mil. En realidad, pero... En realidad, bueno, no era tanto los duplicados, pero sí llega a formar un maravilloso, maravilloso vicio en los libros. El placer de conseguir un libro nuevo. Yo te platico que hay libros en mi propiedad, no tengo una biblioteca muy grande ni mucho menos, pero hay libros que yo he perseguido, así literalmente, perseguido por más, mucho más de 25 años. Y finalmente, en circunstancias que son dignas de platicarse con un café en la mano y un puro, o mejor dicho, una pipa, que es lo que a mí me gusta más. Bueno, también el puro no lo dejo de lado, simplemente este sábado mientras leía a Daniel Rops me fumé dos puros y cuatro pipas. Entonces, ya te vas a imaginar cómo van... De tabaco, ¿verdad? Sí, obvio. De las otras, fíjate que las otras no me llaman la atención. ¿Todavía no? No, yo... No, no, ni todavía no, ya no me llaman la atención. En cambio, hacer una buena mezcla de varios tabacos y hacerla a mi gusto midiendo la fuerza de lo que voy a fumar y el olor de lo que voy a fumar, eso es muy padre. A ver, doctor, el primer referente al mundo de la pipa y de los libros es la querida creación de Sir Arthur Conan Doyle. Y antes que él, tú puedes hablar de muchos, muchos escritores que no podían hacerlo. Fíjate, no podían hacerlo sin tener una pipa en la boca o un puro entre los dedos. Entonces, pues como que son hermanos. Sí, va. Son hermanos o por lo menos, por lo menos primos hermanos entre los puros y la pipa y el libro. ¿Es un maridaje entre ellos? Sí, a mí estar, cuando estoy escribiendo todavía de vez en cuando que escribo, pues yo tengo la disciplina de escribir, qué ridículo, ¿verdad? Disciplina de escribir todos los días y todos los días escribo un texto de alguna futura novela que nunca llegará, nunca llegará seguramente a ver la luz, como los textos para las conferencias, para los cursos que dicto, de todos los temas. Y a mí, en lo personal, el tener una pipa entre los labios agarrada con los pocos dientes que me quedan y a veces se me caen la pipa, no los dientes, porque los dientes ya se me cayeron, es muy divertido, fíjate, muy divertido. Y es como los libros, ¿eh? Lo malo es comprar la primera y encontrarle, encontrarle el gusto porque entonces ya andas buscando en una ciudad donde ya no se fuma y mucho menos pipas, andas buscando la pipa que no tienes, pues no, no, pues cómo la vas a tener, pues es que son infinitas las pipas que existen y entonces buscas que la pipa recta y que la pipa con la pequeña curvatura, luego por ahí una película que me encanta porque me encanta la fantasía y la imaginación del escritor Tolkien o el famoso Tolkien que le decimos en español, Tolkien en inglés que era un genio, de las letras, la gente no lo, no se pierdan cuando lean a este hombre, no se pierdan en si que llegaron los orcos o llegaron los enanos o los hobbys, no, vean cómo maneja el lenguaje, es maravilloso el manejo del lenguaje de este hombre, hojas de árboles cayendo sobre hojas de otros árboles, es fantástico, esos tres tomos del Señor de los Anillos, ese tomo individual del Hobbit, esos tomos de la segunda edad y de la tercera edad es un delicio, es una delicia. Y el Silmarillón, por cierto, Y por eso se le unía a él con sus compañeros doctores en letras inglesas a platicar sobre esto y a imaginarse las cosas y siempre acompañados por una buena pipa. Y así son las pipas, Samuel. Tienes la primera y luego quieres la otra y luego enseñas a la primera, le dices a la primera que enseña a la segunda para que se curta, sepa cómo conducirse, es toda una cultura, no crees que estamos hablando de hay nomás una pipa, y luego el tabaco fuerte para en la mañana, más mediano para el mediodía y el orozo para en la noche, es decir, no te fumas nada más una vez al día la pipa. O sea, que estamos hablando de que todo, vamos, un ceremonial. Todo un ceremonial y así tenemos que... Bueno, y usted fuma o lee, pues qué hace. Fíjate que... O trabaja. Y hasta tomo. Válgame. Ahí tengo el tequila precisamente junto a mí cuando estoy escribiendo. Todo, como decías en el corte anterior, todos esos vicios son parte de esa maravillosa cultura del libro. Bueno, se dice que no son vicios, sino bonitas costumbres. Claro. Vicio es cuando en lugar de echarte dos caballitos de tequila, te acercas a una botella. Y como yo le decía una vez a un amigo mío, oye, pues ya tu bebida que produces, pues ya no está tan buena como antes. Ya me empieza a doler la cabeza. me dijo, pero ya llevas dos botellas, ¿verdad? Entonces, o sea, a lo mejor eso ya, eso y eso ya es vicio. No, no. Todos estos elementos te ayudan a transformarte y a transportarte a lo que quieres llegar a escribir. Fíjese, doctor, que lo que estaba diciendo recordé, un personaje de Guadalajara que sin duda usted conoció, mucho mejor que yo, nada más por la edad, que tenía relación con los libros y la pipa. Claro. Don Jorge Munguía. El pipas. Pues, ¿cómo no nos vamos a acordar de Don Jorge? Aquel personaje de, ¿qué me diría? Uno ochenta y tantos. Pues prácticamente casi el 1.90. Casi el 1.90. En aguacrato. Delgado, vestido diario de negro, llegando precisamente con su pajarita y la pipa entre los labios, llegando a las librerías, cuando había librerías en Guadalajara, aquel, aquel, ¿qué diría? Aquel Edén, que era la librería Font, de los viejos señores Font, que en paz descansen, de Don Leopoldo, que viniéndose de España se fue a la Argentina y de la Argentina se vino a Guadalajara a poner aquí la representación de las ediciones argentinas, que entonces eran las ediciones más... Era un lujo. Eran más económicas, pero al mismo tiempo que más producían. Sí, sí, sí. Y luego se traía las ediciones que se hacían en México y luego las ediciones que empezaban a llegar de la España franquista y era un placer. Porque ahí veías tú llegar del brazo, fíjate lo que te estoy diciendo, a Don José Guadalupe Zuno con Don José Garibis Rivera. ¿Cómo? Como compañeros y grandes amigos, cuando todavía no era cardenal, era el obispo de Guadalajara, o veías llegar aquel portento maravilloso que era el gran predicador, ¿cómo se hace? Se me fue ahorita el nombre que te iba a decir. Ruiz. Don José Ruiz Medrano. Y luego llegaban todos los intelectuales de aquella época. Llegaban los escritores, los literatos, como... ¿Cómo se llamaba? ¿Riva Sainz? No, bueno, el creador de la revista Sí, como Riva, pero como Riva Sainz. Y luego llegaban historiadores como José Cornejo Franco. Y entonces se armaba una tertulia. Don Adalberto Navarro. Don Adalberto Navarro. Don Adalberto Navarro Sánchez. Es de aquel descendiente casado con una Hidalgo, ¿verdad? Sí, con una Hidalgo. Así es. Con aquel que vivía en el Teatro de Goyado allá arriba con su familia y que escribió un magnífico folleto sobre el Teatro de Goyado. Y aquellas tertulias eran verdaderamente grandiosas. José Cornejo Franco, ¿usted lo trató? Mucho, muchísimo. Era un gran, gran amigo íntimo de mi padre. Inclusive llegó a ser padrino de bautismo de uno de mis hermanos menores. Entonces, para mí, ver estos personajes yo de la mano de mi padre era fantástico. Y luego empezaban a hablar y a discutir, como lo estamos haciendo tú y yo, sobre los libros. Se decía, le decían a Domingo. Domingo era el asistente personal del señor Font. Oye, Domingo, ¿cuáles son las novedades? Y en aquella librería maravillosa que me tocó conocer, recién cambiada, a López Cotillo y que ya no existe, estaban los estantes, no de los libros de texto, Samuel, sino los estantes de las novedades que llegaban de México, de Europa o de Argentina. Cuando era de librería era un rito, doctor. Hombre, íbamos, mi padre, me acuerdo, iba todos los días en la tarde. Bueno, doctor, vamos a ir a nuestra pausa y enseguida continuamos con estas tertulias de Guadalajara, ¿le parece? Maravillosas tertulias que ya se fueron. Continúe con nosotros, pero recuerde que el tiempo perdido los ángeles lo lloran. Dijo el bate Alfredo de Replacencia, tiempos idos que felices llamo. Estamos hablando, doctor Toscano, sobre esta Guadalajara que más parece un mito, una leyenda que una realidad y usted fue testigo. Fíjate que me tocó ver la parte final de esa Guadalajara que orgullosamente se le llamaba la Atenas de México. ¿Y sabes por qué, Samuel? Porque aparte de las lumbreras, valga la palabra y creo que es correcta, que existían aquí y que vivían aquí en Guadalajara, que eran reconocidos nacional e internacionalmente, estas reuniones se engrandecían cuando llegaban personajes como Don Lino Gómez Canedo que venía de fuera o el padre Bravo Ugarte que venía o de la Ciudad de México o de Michoacán. O sea, toda esa intelectualidad que se reunían como grandes amigos al margen de sus preferencias políticas o ideológicas. Allí los veías conversando como los mejores amigos como efectivamente lo eran. A nivel nacional, doctor, ¿quiénes llegaron a venir que usted recuerda? Mira, pues yo me acuerdo por ejemplo haber visto en alguna ocasión desde luego siendo gobernador a Don Agustín Yañez y te voy a decir como llegado mira, tengo cierro los ojos y lo veo subiendo por la calle de Pedro Moreno viniendo de Palacio porque Pedro Moreno había cruzamiento con Ocampo a la mitad había dos librerías que ya desaparecieron. la librería selecta de Don Salvador Farías que había sido según platicaban un joven emocionado por los libros que había empezado a trabajar con Font con Font el viejo con Don Leopoldo y luego se separó de Don Leopoldo y puso su propia librería y me acuerdo que él por ejemplo había conseguido la representación de aquella editorial española que nos trajo tantas maravillas que se llamaba la editorial Juventud que traía muchísimas novelas de escritores españoles y luego traía todo lo que publicaba la UNAM y finalmente el colegio de México entonces aquella colección de historia mexicana que ellos él la traía o la traía también Font y me acuerdo que venía subiendo este hombre adusto moreno con traje cruzado muy seco y llegaba tarde porque venía de trabajar solo a reunirse con este grupo porque te voy a platicar algo iba a buscar los libros iba a buscar a los libros y a los amigos el grupo este que te digo de Font que normalmente se reunían lo tengo publicado por ahí en el libro de que no en el libro que me hizo favor Don Paco y a John que quiero y recuerdo con gran cariño aquel intelectual jalisciense Don Paco Ayón siendo entonces director de la UNED me publicó un libro que hice en homenaje a la muerte de mi padre que se llamaba Textos y en ese texto yo reuní algunos textos de los muchísimos que dejó mi padre publicados y en los periódicos y en otro lugar y precisamente en ese texto en la introducción platico de estas reuniones porque estas reuniones ya que se habían visto todo lo que había que ver y se habían dicho todo lo que tenían que decirse en la librería Font un importante número de ellos otros iban a lo mejor ya a sus casas me acuerdo muy bien de Don Leopoldo Orendain que nos dejó tanto escrito sobre la Guadalajara de Chávez Geijo con aquellas Guadalajaras del siglo XVI salían caminando Samuel caminando por las entonces caminables calles de Guadalajara y empezaban un recorrido salían de López Cotilla y se iban hacia lo que fue el cine variedades hoy supuesto teatro de la ciudad paredes por medio sobre la calle de Juárez estaba la famosa librería Alhambra que manejaba Don Luis de J. Varela y un mexicano pariente del queridísimo primo el queridísimo Don Enrique Varela que entonces ya dirigía la Cámara de Comercio asociado con un español de apellido Segura y ellos eran los representantes en Guadalajara ni más ni menos que de Espasa Calpe entonces imagínate que llegaban otra taza de café ver todas las novedades de Espasa Calpe fumar otra vez los que fumaban sus pipas o sus puros y luego salir e irse a otra librería que estaba en pegada o enfrente a teléfonos de México que se llamaba la librería Isla Ciguat daban la vuelta giraban sobre esa calle que ahorita se me escapa el nombre ahorita me la recuerdo y en la pura esquina de Pedro Moreno Pedro Moreno de Pedro Moreno y esa calle que ahorita no me acuerdo cual es López Cotilla yo creo que era Ocampo si ahí era Ocampo cambiaba de nombre en Morelos estaba una librería que hubiera sido tu sueño el dueño se llamaba José Madrigal y era de puros libros usados José Madrigal compraba bibliotecas enteras y llegaba y precisamente ahorita que dices tesoros había un personaje fantástico en ese grupo don José Asencio que también nos dejó publicadas obras maravillosas él se especializaba en él había sido fraile franciscano y había dejado la orden sin ser sacerdote después se quedó viviendo en Guadalajara y formó una biblioteca muy interesante no muy grande pero muy valiosa que la compró ni más ni menos la librería Porrua de México y se la llevó para allá con todas las crónicas de las órdenes religiosas masculinas y femeninas que se habían fundado en la nueva en la Guadalajara del siglo 16 17 o sea Cornejo Franco se había puesto loco no no era un señor el que se consultaba y sabes cómo lo veías en Guadalajara era un señor bajito delgadito muy delgadito con su pelo blanco y su sombrero y siempre con un libro bajo el brazo arriba de una bicicleta y no se me olvida que llegaba que le decía a mi padre mire señor Toscano y sacaba el libro que acababa de obtener o de conseguir mieles le decía mieles señor Toscano se estaba refiriendo a un libro ves a lo que llega esa bibliomanía y esa esta esta maravilloso manía de los libros decía mieles y es que había conseguido un libro a lo mejor con Madrigal que no se conseguía y entonces llegaba hasta la librería de Madrigal y era una casa vieja donde él tenía los libros regados y era era estaba centrando a un mundo mágico con aquellas viejas librerías del siglo XIX que él había comprado o de mediados del siglo XX y que estaban ahí doctor exigen todavía tesoros por descubrir desde luego alguna vez cree que llegaremos a encontrar el acta de la fundación de Guadalajara yo creo que si le ponemos un poquito de ganas y nos vamos a buscarla con calma al archivo de indias claro que está te voy a explicar por qué Samuel porque el archivo de indias donde se concentraron todos los diferentes archivos sobre América otros estaban en Simancas otros en diferentes lugares se concentraron allí y la realidad es que se han abierto oye si me voy grande un 20% de los lagajos entonces hay un 80% de maravillas de lagajos cerrados y sellados que como llegaron los guardaron los guardaron tú sabes que para encontrar un plano de la guadalajara el primero que tenemos es de 1740 o 42 no hay un plano anterior claro que tiene que existir un plano anterior pero que si porque doctor porque cuando llegaban con este ímpetu tenían que saber cuál era la jurisdicción que se tenía si Felipe Segundo ordenó las famosas relaciones que tenían que contestar en un cuestionario que les hizo Felipe Segundo y les mandó un cuestionario de más de no sé 30 preguntas que tenían que contestar a fuerzas porque con Felipe Segundo no se jugaba no era de ay se lo mando dentro ahí se va ahí se va o se lo mando luego no lo contestabas y lo mandabas y tenemos esas maravillosas relaciones de pueblito por pueblito claro que son relaciones geográficas que son relaciones históricas que son relaciones donde hay preguntas de tipo etnológicas esas maravillosas porque no existe la de Guadalajara tuvo que haberse hecho a fuerzas tuvo que levantarse un plano para que le dijeran mire queremos hacer una catedral aquí y él iba a decir si sí o si no porque es el que daba el permiso donde está toda esa documentación lamentablemente tú sabes que en Guadalajara el primer libro de actas de cabildo es decir donde está toda la historia de la ciudad está perdido no lo hemos encontrado no lo hemos encontrado tenemos a partir del segundo pero falta falta mucho que investigar no más falta y así lo voy a soltar así interés de las autoridades para investigar la verdadera historia de Guadalajara la vera historia de la fundación de la Guadalajara y no no más de la fundación Samuel claro con una pipa en la mano no hay no puedo tener pipa porque son documentos pero sí qué pasó con Guadalajara desde su fundación en 1531 hasta su traslado a esta nuestra Guadalajara queridísima la cuarta fundación en 1542 qué bárbaro doctor pero a tequíleme la plática para la siguiente ¿le parece? sí me parece encantador doctor hemos llegado al final y nos faltan las pipas y los puros tiene que comprometerse a volver pues sí para hablarles de las pipas y del ritual para que se hagan adictos a fumar pipas de tabaco no se va a ocurrir de otras doctor muchísimas gracias por habernos acompañado pero sobre todo gracias a usted que nos permite entrar a la comodidad de sus hogares a través de esta multiplataforma de C7 soy su amigo y servidor Samuel Gómez Nuna Cortés que si Dios no pone remedio el próximo lunes aquí estaremos platicando más sobre libros y este maravilloso mundo y ya lo sabe hay que leer aunque sea por venganza muchas gracias continúa con nosotros